Buenas noches, les siguen lloviendo flechas al proyecto radicado por el gobierno que pretende fijar topes al incremento del impuesto predial ante una inminente actualización catastral. Pero ¿cómo impactaría Bogotá? Iniciamos con una breve radiografía de la venta de viviendas. 21 planes parciales logró sacar a flot de la administración de Claudia López, lo que resulta en la habilitación de suelo para cimentar 108.092 viviendas. Sobre todo en la periferia de la ciudad, pero todavía queda espacio para construir. Tenemos un stock de más de 20 planes parciales que le vamos a dejar a la siguiente administración muy avanzados para seguir habilitando suelo de la ciudad. Unas son de cal y otras son de arena. El mercado va a cerrar con cifras rojas en Bogotá, con una reducción del 34.8% en las ventas en comparación al 2022. Actualmente tenemos 42.000 unidades de vivienda en oferta disponible para los bogotanos. De eso el 68.3% es vivienda de interés social. Quiere decir que tiene precios inferiores a 175 salarios mínimos. La estrategia de la administración ha sido identificar puntos que se puedan someter a una renovación urbana. Ejemplo, una cuadra compuesta por cuatro casas tradicionales pueden convertirse en torres de apartamentos, en donde vivirían decenas de familias. Nosotros no queremos que se sigan construyendo viviendas cajas de fósforos, como decimos, viviendas pequeñas, inacabados, en donde no quepan cómodamente las familias. Uno de cada cuatro hogares es unipersonal. Por tanto, la oferta de viviendas se está orientando cada vez a familias más pequeñas. Y por encima del 35% son hogares de dos personas sin hijos. En ese sentido están los proyectos inmobiliarios, por la presión del costo del suelo, por la presión de los costos de construcción, desarrollando áreas privadas menores. Según el secretario de Planeación, tener una ciudad de 30 minutos no es una quimera. El pilar para lograrlo sería la construcción de barrios bien equipados. De nada sirve generar edificios, edificios sin espacio público, sin jardines, sin colegios, sin hospitales. Eso es lo que buscamos con Bogotá, una renovación en el hacer de la vivienda. El gerente de Camacol, Bogotá, explica que uno de cada ocho pesos en el país se invierte en vivienda. De ahí la urgencia de que haya una reducción en las tasas de interés y su desacuerdo, entre otras cosas, con la propuesta catastral del gobierno. Cualquier medida que desincentive la inversión de vivienda va a profundizar una crisis o va a profundizar la contracción que hemos visto del sector. Y lo vemos inconveniente porque consideramos que no se debe generar mayor carga tributaria. Durante la alcaldía de Gustavo Petro se habilitó suelo para construir 18.558 apartamentos y la administración peñalosa elevó la cifra a 77.931 con 19 planes parciales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.